Parece como si fuera un poroto, y míralo. Enos aquí reunidos, se siente al piripiri. Se siente ligeramente seco al tacto. ¿Cuánto vas a comerte? Uno. Huele como a seco. Eres un cobarde. No te vas a morir, pero vas a sobrevivir. Como oló la madera. Este se ve bonito. Me arrepiento de mi primer comentario. Empieza como seco, no sabe a nada. Muy poco sabor, sí. Ahora empiezo a sentir como el picante en la parte de atrás de la boca. Tengo la boca como prendida en rojo y en fuego. Estás picando y me estás como que durmiendo la lengua. Me acabo de comer el sol. Esto engaña. Sí, es un ardor. O sea, sí pica. Esto como que sabe a algo, pero no. No, yo no voy a quedar en pena. No, I'm good. Pero, ¿por qué te vas a seguir comiendo? ¿Cómo estás? No estoy haciendo. Ok. Creo que estoy llorando. ¿Crees? Él va a llorar. No, ¿cómo te...? Dale, dale. No puedo, como que me cuesta respirar. Dale, pues, tres. Esto pica un poquito como atrás en la garganta, pero... Un mano estaría como él. Yo puedo. No, ey, 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 ey. Au. Yo estoy lagrimando un poco. Lo siento en las orejas. Lo siento aquí en las orejas ya. No, no. No. Como todo arde. Un millón de agujas calientes. Que lleno de saliva. O sea, tú te lo comes, pero... Nada, crujiente. Y después... No siento la lengua. Me arrepiento. Está como no en la lengua, sino en la parte de atrás de la garganta. Esto es un papel caliente. ¿Eso pa' qué es? Esto es cruel. O sea, ¿esto para qué sirve? Bienvenida. Adiós, museo. Lean y no molesten. No, 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 no.